Hay algo que siempre se dice a la hora de escribir historias o superhéroes o personajes o protagonistas, y es que estos pueden llegar a ser tan grandes como su villano o antagonista. De hecho, hay historias muy conocidas que son más meramente recordadas por los villanos que por los propios héroes. Los villanos son parte importante de una historia, llegan a ser ese muro, ese gran enemigo a vencer o a superar, el gran reto final al que tiene que enfrentarse el protagonista. Y creo que todos alguna vez en nuestra infancia nos vimos marcados de una u otra manera por algún villano que llegamos a ver, ya sea en una serie animada o en una serie de televisión o en una película. Por eso el día de hoy, hola gente, ¿cómo andamos? Yo soy Mr. Tutomamoto y este es mi top 8 villanos favoritos de la infancia. Número 8 Hay muchos motivos por los cuales un villano puede terminar formándose. En el caso de este puesto número 8, este villano se formó más que nada por la decepción, pero también el rencor. Y es que por donde lo veas, Síndrome terminó convirtiéndose en una persona muy malvada. De joven, el pequeño Incrediboy era un gran fan de Mr. Increíble. Lo veía como el mejor héroe de todos los tiempos, pero lastimosamente, más que una admiración, se convirtió en una especie de acosador para Mr. Increíble. De tanto entrometerse en las misiones de Mr. Increíble con tal de hacerse su pupilo, al final el señor Increíble lo mandó literalmente al carajo. Una lástima que Bob no haya notado el increíble potencial de Incrediboy, el cual era su intelecto, la capacidad de crear inventos y cosas impresionantes de tecnología. Debido a este enorme rechazo, el gran pedestal en el que estaba Mr. Increíble en la mente de Incrediboy fue completamente destruido. Pensando Incrediboy desde su punto de vista que Mr. Increíble se creía mejor que el resto simplemente por tener poderes, fue una muy mala pata del destino darle a alguien con tanto rencor en su corazón un intelecto impresionante para la mecánica, la tecnología y la ciencia. Ya que desde ese momento, Incrediboy haría de su meta personal no solo acabar con Mr. Increíble, sino acabar con todos los supers. Pasando a llamarse a sí mismo Syndrome. Lo más genial de Syndrome es que no necesita ser imponente para dar miedo, simplemente el hecho de que él es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr su objetivo ya lo hace una amenaza muy a tomar en cuenta. En la propia película vimos de lo que Syndrome era capaz de hacer. No solo el hecho de eliminar a una enorme lista de superhumanos con tal de asegurarse de que su máquina estaba lista para enfrentar cualquier amenaza de superhéroe que se encontrase, sino también el hecho de que haría lo necesario con tal de que nadie descubriera sus planes. Como el hecho de que literalmente voló en pedazos una aeronave con civiles. El hecho de que no le importaba si sus soldados ejecutasen o no a un par de niños. E inclusive no importarle para nada la vida de su asistente en caso de que Mr. Increíble la matara. A él no le importaba, sea como sea, ya había roto a Mr. Increíble para esas alturas, ya no era una amenaza para él. Al grado de que cuando vio que su plan había sido frustrado por completo, decidió ir a secuestrar al hijo menor de la familia Increíble, con la intención de en un futuro convertirlo en el máximo enemigo de estos. Sin duda Syndrome era un tipo bastante sangre fría y muy malévolo. Es un gran villano. Tanto es así que para la secuela de Los Increíbles tuvieron que hacer un refrito de él mismo que no le llega ni a los talones. Menos mal que un tipo tan malvado tuvo el final que se merecía. Sin dudas un gran villano para la familia Increíble. Todo el mundo se convertirá en súper. Y cuando todos sean súper, nadie va a ser. Número 8 Número 7 Durante el lapso de tiempo del año 2000 al 2010, la animación 3D estaba pasando por un boom gigante. Todas las películas eran animación 3D y muchas series animadas también se estaban lanzando a este formato. Debido a esto, lastimosamente, muchas producciones animadas de estilo 2D pasaron desapercibidas debido al boom del 3D. Y por ahí del año 2009, sin darnos cuenta, Disney sacaría la última película animada 2D lanzada bajo el nombre Disney, La princesa y el sapo. Más que nada una reimaginación del cuento original. Una película bastante buena y de hecho creo que muchos catalogaríamos como la última buena película que hizo Disney antes de meterse de lleno en las adaptaciones live-action. Pero sin dudas algo por la que la gente recuerda mucho esta película es sin dudas por su villano. Damas y caballeros, el Dr. Facilieri, el hombre sombra. El Dr. Facilieri era un gran brujo adiestrado en la magia vudú. Un tipo el cual dedicó su vida a estafar a las personas. Por el único motivo el cual él consideraba era la mayor forma de poder. El dinero. Un tipo sin ningún tipo de escrúpulo que era hasta capaz de vender todas las almas de Nueva Orleans con tal de hacerse con todo el poder que él quisiera. Por poder, vuelvo y repito, no me refiero al vudú, sino al dinero. El sueño de Facilieri era hacerse rico y haría todo lo que sea necesario para cumplirlo. Engendrando un plan en el cual convertiría al Príncipe Naví en un sapo para hacer pasar a su sirviente con el verdadero Príncipe Naví y que éste se casase con la mujer más rica de Nueva Orleans. Lastimosamente, este plan no salió a la perfección como él quería. El Príncipe Naví había escapado y ahora estaba acompañado de lo que podríamos decir eran amigos. Por lo que él sería capaz de invocar a todos los espíritus de la magia vudú más oscura con tal de encontrar al sapo. Eliminó a uno de los protagonistas y estuvo a punto, a punto de lograr su cometido. Y cuando éste se encontró con la espada y la pared, le prometió de todo a la protagonista con tal de que ésta le entregase el amuleto, haciendo uso de sus artimañas y mentiras con tal de que ella accediera. Menos mal que Tiana era una mujer de principios muy fuertes y creía fielmente en que las cosas se consiguen trabajando duro, rompiendo el amuleto y por rende casi que rompiendo el contrato que tenía Facilieri con los espíritus. ¿Cuál habrá sido el destino de Facilieri a manos de estos espíritus vudú? ¿Quién sabe? Lo mejor será dejarlo a la imaginación. Sin dudas, un villano que, en mi opinión, carrea bastante toda la película junto con la protagonista. Además, tiene un temazo. ¿Qué quieren que les diga? Adelante, adelante, adelante. Y no, 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 no voy a poner la música, lo siento. Ya he tenido problemas de copyright con la Toho. No quiero tener problemas con el ratón. Gracias. El Dr. Facilieri. Puesto número 7. Independiente de cómo le haya ido a DC Comics con las películas live action, hay algo que no podemos omitir. Y es que, en cuanto a películas animadas, cuesta mucho que DC Comics decepcione. Para muchos, incluso, llegamos a pensar en que deberían contratar a los escritores de las películas animadas y ponerlos a trabajar en las live action. Y, en mi opinión, esta película es, sin duda, una de las mejores, junto a otras como lo son La Máscara del Fantasma o Red Hood. The Flashpoint Paradox es una película bastante genial. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto es lo que debió haberse adaptado en The Flash y no lo que nos mostraron al final en cines. Pero eso es historia para otro día. Lo importante aquí de mencionar es que, a pesar de que como tal no hay un gran villano en esta historia, lo cierto es que esta película es muy recordada por el mayor nemesis que ha tenido Flash en su vida, Yobar Sun, el Flash Reverso. Voy a ser honesto con ustedes, no conozco mucho de Flash Reverso. De hecho, lo único que conozco de este personaje es gracias a esta película. Pero bastó con solo una para que mi yo de niño se viera bastante impresionado con este tipo. Y es que lo mejor de todo de Flash Reverso es que no tuvo que ni siquiera mover un dedo para provocar que todo el mundo se convirtiera en un caos. Al final, el responsable de todo siempre fue Barry. Aunque, aunque en defensa de Barry, no sé ustedes, pero me parece bastante curioso que justamente el mismo día en el que Barry Allen se siente más triste porque es el aniversario de la muerte de su madre, justo ese mismo día, Flash Reverso junto con los grandes enemigos de Flash deciden cometer un atentado en la ciudad y en el proceso con un plan bastante tonto para luego terminar siendo arrestados y que luego Flash Reverso remate con las siguientes palabras. Pero sin importar cuán rápido corras, no puedes salvar a todos, no a los que te importan. No sé ustedes, pero yo siempre he tenido la idea conspirativa de que lo único que hizo Flash Reverso fue plantar una semilla, una idea en la cabeza de Barry. Que esto fue suficiente para que Barry decidiera viajar en el tiempo. Porque vamos, seamos honestos, ¿de lo poco que conozco el personaje de Reverse Flash? Si bien este odia a Barry Allen a muerte, él no hace planes tan simples como simplemente destruir un museo. Él es más de ir a lo personal. No por nada tengo entendido que este personaje fue el responsable de hecho de la muerte de la madre de Barry. Por lo que a mí no me cabe ninguna duda de que Reverse Flash hizo todo ese teatro con tal de solo decirle esas palabras lapidarias a Barry Allen. Si, puede que él no supiera qué es lo que Barry iba a hacer al respecto, pero logró lo que quería, dañarlo emocionalmente. Y por medio de ese daño emocional logró que Barry mandara al carajo a toda una realidad. Y cuando Giovar se dio cuenta de esto, no se preocupó para nada en arreglar el mundo. No, ni mucho menos. Más bien se encargó de que Barry no pudiese salvar a este planeta. Incluso estaba decidido de morir junto a él con tal de disfrutar de ver cómo Barry no logró salvar a la Tierra. Son es capaz de cualquier cosa con tal de hacer sufrir a Barry Allen. Y eso es lo mejor. Es un tipo que está decidido a dar toda su existencia a ello. Con solo esta aparición, hizo que mi yo de niño se fascinara con este tipo. Sin dudas, Reverse Flash ha sido de los mejores villanos nacidos de DC Comics y sin dudas el mejor archienemigo de The Flash. Oh, Barry. Esa es la belleza de todo esto. Yo no hice nada. Tú lo hiciste. Número 6 Número 5 La Ben 10 original fue una gran serie. El concepto tan sencillo pero genial de un reloj que te convertía en 10 aliens completamente diferentes, sin dudas un completo boom en Latinoamérica. Mientras que en Estados Unidos Ben 10 era un completo desconocido, en este lado del charco era literalmente Dios. Y del enorme roster de villanos que llegó a tener en la serie, no cabe dudas de que siempre el más grande de todos, no solo por su tamaño sino también por las cosas de las cuales él era capaz de hacer, fue sin dudas Bill Gax. El concepto de Bill Gax es simple. Es un conquistador. El tipo desea conocerse con todo el control del universo. Y para ello su plan es hacerse con el Omnitrix, lo que él considera la mayor arma jamás creada en toda la existencia, con la cual creará su enorme ejército de clones alienígenas. Fue una muy mala suerte para Benjamin haberse conseguido con el Omnitrix y pensar que el ser héroe sería más un juego, debido a que la mayoría de villanos a los que se enfrentaba, pues en el mismo capítulo que aparecían, en ese mismo capítulo, Ben los derrotaba. Y para Ben, el ser héroe era más que nada un juego. Pero con Bill Gax, cuando él apareció por primera vez, bueno, digamos que Bill Gax entra fácilmente en la lista de los desarrolladores de pibes. Y este cuando aparecía Bill Gax, todos sabíamos muy bien que las cosas se iban a poner muy serias. No por nada, en su primera aparición, Bill Gax derrotó a los protagonistas en cuestión de segundos y le hizo saber a Ben que, contra amenazas del espacio como lo eran el mismísimo Bill Gax, no tenía casi nada que hacer contra ellas. Y esto no solo pasó una, sino varias veces. Bill Gax fue el único villano que le hizo entender a un joven Ben de solo 10 años que el Omnitrix era una gran responsabilidad que cargara. Lamentablemente, en las series posteriores, Bill Gax pasó a ser un villano muy secundario, o ya de plano convertirse en un chiste, solo para enaltecer o engrandecer a los villanos en turno. Pero para mí, no cabe dudas. En la serie original de Ben 10, Bill Gax se seguía conorando junto a Kevin Levin como los mejores villanos de la serie. Número 5 Número 4 Al igual que Ben 10, Max Steel fue una franquicia que era completamente popular en Latinoamérica. Es más, decir popular es poco. Lo que llegó a representar Max Steel en este lado del charco no tiene nombre. Todos conocemos las hazañas del increíble Max y lo genial que eran sus películas y la muy poco recordada serie animada que tuvo. Y esta franquicia tan genial que todos estamos esperando a que obtenga un regreso o un reinicio digno de la original, tuvo una muy buena lista de villanos. Pero no importaba cuántos fueran, al final del día, el más grande, el más genial de todos, siempre fue y será uno. Pocos sabíamos todos que en la película El Dominio de los Elementos, en un laboratorio abandonado del anterior villano de Max, Biocón, terminaríamos encontrándonos con no uno de los mejores, sino el mejor villano de Max Steel. Damas y caballeros, Elementor. Elementor desde el primer momento era bastante intimidante y aterrador. La idea de una criatura que podía dominar varios elementos de la naturaleza era bastante terrorífico. El plan de Elementor como tal era limpiar el planeta. Y por limpiar no solo me refiero a eliminar a la raza humana, sino a eliminar a cualquier ser vivo. Transformar todo el planeta por medio de un montón de desastres naturales, con tal de que el planeta Tierra vuelva a un estado primordial para ser un clon del villano Biocón. Sin dudas, Elementor llegó a ser mucho más grande y estuvo mucho más cerca que su creador de lograr su propósito. Es una pena, ya que al igual que Vilgax en las películas posteriores de Max Steel, Elementor fue prácticamente nerfeado y cada vez volviéndose más estúpido. Pasando a ser un villano secundón más del montón, con el único objetivo de engrandecer a los villanos de turno. Sé que a muchos les gustaría ver a Toxon en este top, pero lo siento, para mí Toxon nunca representó una gran amenaza para Max Steel. Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que en el que sí representaba una verdadera amenaza y el cual sin duda era el villano más poderoso de toda la saga Max Steel, es y siempre será Elementor. Esperemos que si el nombre de Max Steel como franquicia vuelve a ser traído a la vida por parte de Mattel, que por favor den una muy buena adaptación que sea digna del anterior Elementor y por supuesto del anterior Max Steel. Considera un nuevo comienzo, un nuevo amanecer de los elementos. Número 4 Número 3 Creo que a muchos nos sorprendió cuando de la nada, Disney se atrevió a sacar películas live action de una saga de piratas, más concretamente basada en una atracción de Disneylandia. Nadie esperaba nada de estas películas, pero sin dudas fueron de las últimas grandes cosas que llegó a hacer el estudio Disney. Piratas del Caribe es una saga con mucho renombre, sobre todo en los 2000, más concretamente su trilogía. Creo que todos estamos de acuerdo en que solo existen 3 películas de piratas del caribe, ¿no? No es por decir que las otras sean malas, es que se sienten muy innecesarias. Y sin dudas, Piratas del Caribe tuvo un cast de villanos excelente. Tuvimos a Barbossa, tuvimos a Lord Cotred Beckett, tuvimos a Barba Negra, inclusive hasta el casi olvidado Salazar llega a ser algo interesante. Pero no cabe duda, el más grande de todos ellos siempre fue David Jones. Conocido como el señor de los siete mares y siendo el capitán del holandés herrante, con solo su apariencia este tipo ya imponía. Lo más genial de David Jones es que como tal, él no era alguien malo. De hecho, este ni siquiera era un pirata. Según la leyenda, dice que él era un marinero muy capaz y bondadoso, cuya mayor pasión en la vida era el mar, al grado de que se enamoró de este. O mejor dicho, se enamoró de la diosa Calipso. Estos dos se amaron muy profundamente, pero lastimosamente la diosa Calipso era alguien demasiado cambiante. Si bien esta amaba a David Jones, también amaba su labor de cuidar el océano. Por ello, para solucionar este problema, le di una tarea a David Jones, la cual era que se convirtiera en el capitán del holandés herrante y como labor tuviese que llevar las almas que muriesen en el océano al más allá. Al hacer esto, la vida de David Jones se prolongaría eternamente y cada diez años podría pisar tierra para volver con su amada Calipso. Lastimosamente, cuando llegó el momento de reencontrarse, ella ya no estaba ahí. El dolor que llenó a David Jones fue tanto que con sus propias manos decidió arrancarse el corazón, pero debido a la inmortalidad que le había brindado la diosa, este seguía latiendo. Y lejos de ahuyentar el dolor, lo único que hizo con este acto de arrancarse el corazón fue convertirse en un ser cruel, despiadado y sobre todo rencoroso. A partir de ese momento, encerraría su corazón en un cofre y se convertiría en la criatura, o mejor dicho, en el demonio del océano que todos conocemos. Renunció a su tarea de guiar a los caídos en el océano hacia el más allá. Y Calipso, en forma de castigo, lo convirtió no solo a él, sino a todos sus seguidores, a todos sus tripulantes del barco en monstruos horribles de pesadilla. Desde ese momento, hizo de su tarea personal torturar a las almas que se encontrase en el mar. Estén vivos o muertos, les daría dos opciones. La primera, unirse con él a su tripulación, para pasar una eternidad sirviendo en el holandés errante, para, según él, evitar la muerte. O la segunda opción, Sin dudas, otro caso donde la decepción, pero sobre todo el rencor, terminaron convirtiendo a un buen hombre, en un tipo temible. Sin dudas, uno de los mejores villanos que parió la saga de Piratas del Caribe, y de los últimos grandes villanos que alguna vez entregó Disney. La vida es cruel, porque no habría de serlo la muerte también. Número 2 Lo sé, que original, el Guasón en el segundo puesto del video. Pero no hay de otra, desde que comenzó el nuevo milenio, el Guasón se ha hecho en el lugar del cine y de muchas otras producciones, como uno de los mejores villanos, no solo de Batman, sino también de DC Comics. Y cualquier persona que haya nacido en el año 2000, y que haya crecido con cierta trilogía del Caballero de la Noche, pues, bueno, seamos honestos, creo que ya todos sabemos de cuál Guasón estoy hablando. Yo creí que mis chistes eran malos. El Guasón de Heath Ledger se volvió tan icónico, que muchos de los elementos de este, terminaron viéndose en otras versiones del Guasón posteriores a esta película. Sí, podrá ser la peor adaptación del Guasón que jamás se ha hecho, porque claramente poco o nada tiene que ver con el Guasón que conocemos de los cómics. Pero eso fue lo genial, fue tan icónico, fue tan diferente, que a día de hoy mucha gente lo considera el mejor Guasón que hemos tenido en el cine. Tanto así que hasta el propio Christian Bale, que interpretaba a Batman en estas películas, sintió envidia por Heath Ledger, ya que en su opinión, Heath Ledger sí estaba trabajando un personaje muchísimo más interesante de lo que era Bruce Wayne. Pero esto no es nada nuevo con el personaje de Batman, de hecho la gracia de Batman es que muchas veces sus villanos son muchísimo más interesantes que él. El Guasón de El Caballero de la Noche es un excelente villano, un tipo completamente decidido a causar caos, a hacer sufrir, al querer que la gente caiga en la locura al igual que él. Un tipo muy inteligente, pero sobre todo manipulador y mentiroso. Por más que el tipo le dijera a Harvey Dent que él no es de hacer planes, esto es una completa mentira. El Guasón es un tipo casi tan inteligente o incluso muchísimo más que el Batman de estas películas. Haciendo planes súper elaborados que hasta el mismísimo Caballero de la Noche tuvo que depender de alta tecnología militar para siquiera poder frustrar uno de los planes del Guasón. Y al final ni siquiera fue él mismo quien lo logró, sino la gente de Ciudad Gótica que le demostró al Joker que no todos están igual de mal de la cabeza que él. Pero a pesar de eso, el Guasón tenía un plan B de explotar igualmente los dos barcos. Un tipo del cual desconocemos completamente sus orígenes, lo cual le añade mucho más misterio al personaje, contando múltiples orígenes sobre de dónde vinieron sus cicatrices y muy probablemente todos siendo una mentira. Y es que esa es la magia del Guasón, saber que nunca entenderás por completo qué fue lo que hizo que este tipo se convirtiera en lo que fue. Tanto él como Batman son dos caras de una misma moneda. Muy probablemente al igual que Batman, este Guasón pasó por algo muy traumático, algo muy jodido. Pero muy a diferencia de Batman, en lugar de convertirse en un vigilante, se convirtió en todo lo contrario, formó parte de ese caos que lo formó a él. Y hasta me atrevería a decir que se convirtió en algo mucho peor. Alguien quien hacía ver a los grandes capos de la mafia de Ciudad Gótica como meros payasos. Un tipo al cual ni siquiera le interesaba todo el dinero que estos sujetos tenían. Como bien lo describió Alfred, hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y el Guasón es la representación perfecta de esa frase. Sin dudas, un gran villano que dejó la vara muy alta de cómo hacer al Guasón en películas de Backchon. Tanto así, que inclusive algunos villanos de ese cómics terminan fusilándose un poquito la personalidad de éste. Sin dudas, el mejor villano de la trilogía del Caballero de la Noche. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Número 2 Número 1 Vamos, esto es un canal de Transformers. Obviamente todos sabíamos quién iba a estar en el primer lugar. Pero cabe hacerse la pregunta, Mr. Toto, ¿cuál es el Megatron de tu infancia? Porque a pesar de que yo crecí con el de las películas, lo cierto es que para nada es mi favorito. Ese puesto sin dudas se lo lleva el Megatron de Transformers Prime. Decepticons, he regresado. Sí, ya sé lo que me van a decir, que muy probablemente el Megatron de Transformers Animated es mucho mejor. Pero ¿qué quieren que les diga? Yo crecí con el Megatron de Transformers Prime. Yo siempre he tenido la idea personal de que Transformers Prime es lo que tuvieron que ser las películas. Y a mí no me cabe ninguna duda que el Megatron de esta serie animada le puede dar la arrastrada de su vida al Megatron de las películas. Y no solo me refiero en un versus, no, me refiero también en cuanto a personalidad, en cuanto a hazañas y sobre todo los momentos épicos que tuvo este personaje. El Megatron de Transformers Prime es el descéptico más cercano a la definición de que haré lo que sea necesario para ganar. No por nada, en la primera temporada de Transformers Prime, él pensó que era una magnífica idea revivir a todos los muertos que había en Cybertron después de la guerra y convertirlos literalmente en zombies para invadir el planeta Tierra. Todo con tal de tener ya por fin una victoria definitiva contra los Autobots. Pero sin dudas, la mayor demostración de que este tipo es capaz de hacer lo que sea fue en la segunda temporada. Optimus se había hecho con el Sable Estrella, una de las armas más poderosas alguna vez portada por un Prime. Megatron estaba cagado hasta las patas, por lo que ordenó la retirada inmediata de la Tierra. Pero fue entonces cuando empezó a maquinar un plan. Los Decepticons habían logrado hacerse con la forja de Solus Prime, una herramienta la cual tenía la capacidad de crear cualquier cosa y de imbuirla con un gran poder. Lastimosamente, todo el poder de la forja solo podía ser liberado por un Prime, por lo que a Megatron se le ocurrió una magnífica idea. Este conocía la existencia de una tumba de un Prime anterior a Optimus Prime. Una vez llegó ahí, desecró su tumba, le arrancó el brazo en un corte limpio y le ordenó a su mejor médico que hiciera una cirugía de trasplante de brazo. En el resultado, Megatron logró liberar todo el poder de la forja de Solus Prime y crear su propio Sable Estrella Oscuro a partir de Energon Oscuro. No solo estando al mismo nivel de Optimus Prime, sino hasta superándolo, destruyendo el Sable Estrella original. El Megatron de Transformers Prime daba miedo e imponía como no te imaginas. Este también era muy egocéntrico. Cuando este descubrió que Optimus Prime estaba a punto de morir por una enfermedad que él mismo había creado, no solo procedió a reírse por lo ridículo que eso sonaba, sino también que procedió a entregar la cura de dicha enfermedad, porque en su mente era inconcedible que el gran Optimus Prime no muriese de otra forma que no fuera por su propia mano. Poderoso, inteligente, astuto, egocéntrico, este tipo lo tenía todo. No por nada, por muchos, es considerado el mejor Megatron de todos. Damas y caballeros, el número uno de este top. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya encantado. Si este video tiene suficiente apoyo, puede que en un futuro haga una parte 2, por así decirla, pero ahora con mis héroes favoritos de la infancia. Pero para hacerlo, por favor, denle bastante apoyo, denle like a este video, compártanlo con tus amigos y comenten allá abajo qué les pareció. Y los invito a ustedes a que hagan su propio top personal de villanos favoritos de su infancia, justo ahí abajo en la caja de comentarios. Y ya para finalizar, quiero mandar un saludo especial al usuario Johnny05TF, con el cual he hecho un video hablando de las 5 mejores figuras de la línea Buzzworthy Bumblebee. Abajo en el comentario fijaos, les dejaré un enlace a su video para que lo vean. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que este Megatron sea superado por algún otro en el futuro.